Yo no traigo ninguna lectura, yo creo que al platicar con ellas, pues vamos a ver cuál es su situación, no me puedo adelantarse en ningún comentario, yo creo que todo esto podrían ser suposiciones, hasta que a mí como autoridad lleguen y me digan qué es lo que están viendo, qué perciben o cómo se sienten o qué es lo que solicitan, bueno ahí yo podré hablar del tema, por el momento me voy a mantener al margen, dejaré que el secretario de gobierno Arrulfo Guerrero haga su trabajo, las va a recibir el día lunes, y bueno estaré yo atento también al resultado de esa reunión para generar las condiciones en las cuales podamos atenderlas, nada más, sí voy a dejar muy claro, esta administración se va a caracterizar por el respeto total a los derechos humanos de los ciudadanos, hombres y mujeres, niños, jóvenes, personas de tercera edad, en ningún momento ninguna autoridad va a violar derechos humanos de los ciudadanos, eso lo digo muy claro, es mi instrucción, somos un gobierno humanista.